Tres contenedores como este que tengo justo detrás de mí partirán hoy mismo hacia Gaza, previo paso por Barcelona desde este puerto de la Luz y de las Palmas. En su interior, toneladas de enceres de primerísima necesidad. Utensilios tan básicos para vivir como cubiertos con los que comer, bidones de donde beber, calderos para cocinar o mantas para el abrigo. Estamos mandando tordos plásticos, bidones de agua, kit de cocina, esterillas y mantas térmicas. En total saldrán 13 toneladas de ayuda de este centro de cooperación con África que Cruz Roja tiene en Gran Canaria. Material que se unirá en el puerto de Barcelona al resto de entregas de otras comunidades autónomas para completar un envío total de 53 toneladas. Posteriormente la Media Luna Roja Palestina, junto con el CSR, junto también con la Federación Internacional y Cruz Roja Española podrán hacer el mejor reparto. Y sin descartar más envíos futuros, porque... Todo lo que se manda es poco. Muchas gracias. ось de interhalación. Gracias. Gracias. Gracias.